Bueno, pues, yo creo que se está haciendo ya tarde, ¿eh? Esperate un momentito, ¿no? Si acabamos de llegar. Yo qué sé, es que ya lo hemos visto, ¿no? No, si me parece muy bien que no te apetezca el plan. Pero por lo menos me lo podías haber dicho antes, ¿no? No, no es eso. ¿Entonces qué es? ¿Que siempre hacemos lo que tú quieres? ¿Eh? Y esto de andar por el campo a mí... ¿Ves? Sí, que yo lo sabía. Es que te conozco, tío. A ver, cuando propones tú algo por una vez y problemas resueltos. ¿Qué haces? ¿Por qué no has saltado? No me apetece. Bueno, y ayer cuando volvía del súper, pues tampoco. ¿Pero tú estás más jara o qué te pasa? ¿Sabes lo que nos estamos jugando? Que yo no digo que no pase nada, ¿eh? Pero es que esto ya es un poco... Oye, que al principio, pues mira, te echaba una risa. Pero... Es que de verdad, es que cada dos por tres, con lo mismo, todo el santo día, ya cansa, ya cansa. Es que no me lo puedo creer, tío. Es que no me lo puedo creer. ¿Qué eres ahora, un puto negacionista o qué? Mucho cuidado. Que yo he sido de los primeros en saltar, ¿eh? Desde el principio y a pie juntillas. Pero... Yo qué sé, esto ya es... Yo creo que es un poco raro ya, ¿no? ¿Raro? Mira, esto es lo que nos ha tocado vivir. Y si no te gusta lo que hay, pues propon tú otra cosa para variar. Pues mira. Que va a hablar también el científico. No, el científico no. Pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? Que parece que estén regalando el título por ahí. Todo el mundo... ¿O no? ¿Eh? A ver si abren los ojos ya. Mira, que los tengo muy abiertos, ¿eh? Y lo que veo delante es un tío que pasa de todo. ¿Y si es el tor? ¿Eh? Jorge. ¡Eh, eh, eh! ¡Jorge! ¡Jorge, mírame! ¿No quieres que saltara? Pues voy a saltar. ¿Eh? ¡Y problema resuelto! ¡Pero qué puñetas te pasa! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¡Que lo aguanto más! ¡Que lo aguanto más! ¡Que lo aguanto más! ¡Que lo aguanto más! ¡Si es que de verdad! ¡Qué mierda de vida! ¡Aaah! Cuando quieras, ya te tengo. Un día como hoy, hace justo un año, nos despertamos con la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Un asteroide del tamaño de Michigan se dirige con paso lento pero firme a la Tierra. Si una pandemia mundial no fuera suficiente, ahora nos enfrentamos a la extinción de toda la vida a nivel planetario. La roca, denominada como pepita, tardará 50 años en impactarnos. Así que los expertos sacaron la calculadora atómica y llegaron a la conclusión de que si, al igual que el proverbio chino durante todo ese tiempo, saltamos de forma coordinada varias veces al día, desplazaremos el eje de la Tierra y evitaremos así el contacto no deseado. A eso le llamo yo hacer una cobra. Así que no desesperemos, el camino es largo y tedioso, pero juntos lograremos doblegar la curva rotacional de nuestro planeta.